Música Sobre 1980, instaló el equipo del Rayo Vallecano, junto con José Durán, hicieron una instalación de un gimnasio que creo que duraría sobre seis años. Música Las peñas cuando tenían su cena me invitaban, entonces conocí a Paco Infina. Y entonces, pasando por la vida de la abufera, le vi y él me dijo, hombre, dice, ¿quieres que montemos un gimnasio o oseo en el Rayo? Y yo, pues sí, entonces lo montamos, montamos dos rines, tres o cuatro sacos, espejos. Pero luego, pues, hubo un lazo de tiempo que a partir de 1986 estuvo paralizado aquí en el Rayo. Se retomó nuevamente cuando Pedro Gil y el entonces presidente de la Federación iniciaron de nuevo un nuevo gimnasio aquí, de acuerdo con la Comunidad de Madrid, de otra manera distinta, que se hizo en principio con la idea de que fuese la plataforma de preparación de la Federación Madrileña. Música Hombre, sobre todo en la Comunidad de Madrid, es de los más importantes. Llevo aquí ya casi 20 años y aquí ando todavía a mi edad. El campo del gas fue, pues, durante un tiempo, hasta que desapareció, donde se tenía toda la actividad del verano del boxeo madrileño. Había todos los viernes boxeo, el boxeo ha sido, y es en este momento, uno de los deportes que más adeptos tienen y que más jóvenes vienen a practicarlo. Música Para mí el gimnasio del Rayo me ha dado la vida, es muy importante para mí, porque lo estaba pasando mal durante una temporada, y el venir aquí y estar con los chicos, trabajar como uno más, descargar tu adrenalina y tus frustraciones, súper importante. Los jóvenes que consiguen tener una afición sobre este deporte, pues, están permanentemente unidos al gimnasio, y arrastran con ellos a otros compañeros, a jovencitos, y yo creo que la labor social es buena, porque además salen muchos jóvenes de otro tipo de actividades que no son las mejores. Bueno, pues yo me apunté al Rayo porque a mí siempre me había gustado el mundo del boxeo, entonces yo vivía aquí un poco más arriba, sigo viviendo aquí ahora mismo, y un amiguete mío me llegó y me dijo, oye, ¿por qué no nos apuntamos a hacer boxeo? Y yo como siempre me había gustado el mundo del boxeo, y eso siempre lo había visto con mi padre, las peleas y eso, cuando peleaba Tyson, nos despertábamos por la noche a ver a Tyson y eso, pues le dije, venga, vamos a apuntarnos, y entonces vinimos aquí, al Rayo, y nos apuntamos y ya está, desde entonces hasta ahora. Yo soy ruso, aquí tenemos georgianos, tenemos gente de Sudamérica, han venido aquí gente de Estados Unidos, de Inglaterra, aquí puedes encontrar gente de cualquier nacionalidad. Se tiene muchísimo cuidado hacia ellos, no tienen contacto, los niños no tienen ningún contacto, aprenden técnicas, aprenden desbalazamientos, y luego atienden, aprenden dos cosas muy importantes, que es la corrección, la educación y la deportividad. Sin duda el gimnasio de Rayo es uno de los principales gimnasios como referente dentro del boxeo de Madrid, porque, bueno, por trayectoria, por el número de gente que ha salido de aquí, por el número de campeones que hemos tenido, por la importancia de las peleas que han hecho la gente que ha salido de aquí, por todo eso, es uno de los centros clave del boxeo en Madrid, en España. ¡Suscríbete al canal!